Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Francisco y el día de hoy por sugerencia de muchos de ustedes vamos a trabajar la diferencia entre how, as y like y espero que esa pesadilla termine y que podamos utilizar estas palabras con mucha más confianza a partir de hoy, ok? Aprovecho para enviar un saludo muy especial a Fran Ramírez y a todos sus compañeros de Progreso Learning allá en Houston, Texas, un saludo para ustedes muchachos y esta herramienta les va a servir mucho en ese proceso, ok? Vamos a continuar entonces sin más preámbulo y necesito que tomen nota de esta información o le hace también un capture icon el celular, no hay ningún problema, pero necesito que tengan estos datos para poder que analicemos estas 14 oraciones, es más, los invito que antes de yo explicarles cómo hacerla, haga como un test y trate de hacer estas oraciones primero, completarlas, a ver cómo le irían, vamos a chequearlas entonces, ok? Vamos a empezar entonces a diferenciar con estas palabras con ese how, how es un adverbio, ¿por qué? porque habla del cómo o del cuándo, sí? Entonces acá este adverbio se identifica con las tildes, mire que lo tenemos en la opción desde pregunta que es muy usado o también en las oraciones para indicar de qué manera o de qué forma se hace algo, listo? Vamos a continuar entonces acá que es donde está la parte crucial, listo? Entonces mucha atención, necesito que comprendan muy bien eso para que trabajemos esto sin problema. Ahora, ese as que tenemos acá lo utilizamos como un como para ocupación, intención, mire que tiene variación, explicación, comparación y va con una oración. Si ven todo lo que tenemos, ¿por qué marco este asterisco acá? Porque es fundamental comprender cuál es la estructura básica de la oración para poder que comprendamos por qué es que vamos a utilizar ese as en esa parte. ¿Cuál es la estructura básica de una oración? Que lleva a un sujeto, ese sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre, pero no solamente eso, que lleva adicional, lleva un verbo. Entonces está el sujeto y el verbo, eso es lo mínimo. ¿Pacho y el complemento? El complemento es solo eso, un complemento. Si está bien y si no está, no hay ningún problema. Entonces esa es la partícula mínima de esa parte de la oración. Además, cuando utilicemos ese as es porque también viene después un adverbio que va a indicar ese cuándo o cómo, ya le voy a ayudar a identificarlos. Listo? Muy fácil. Ahora, este like también ustedes saben que significa gustar, pero acá no es la diferencia por ese gustar, sino es por ese cómo, porque también significa eso. ¿Por qué? Porque vamos a dar unos ejemplos similares con ese like. Entonces es muy utilizado para eso. ¿Cómo se usa? Cuando viene un sustantivo o un sustantivo frase, puede ser ambos, no hay problema, ya hablaremos de ellos. Cuando viene un verbo en ing o en gerundio, con pronombres objeto o pronombres posesivos. Esto ya lo tendrían que conocer, sin embargo, acá en la página, cuando lleguen a la práctica, les dejaré la tablita. ¿Listo? Entonces la página de pachochoa.com Vamos a desarrollar entonces cada uno de estos ejercicios. Look at this number one. This city is my hometown. This could be a normal sentence. Puede ser una oración normal. Esta es mi ciudad natal. ¿Sí? Eso es una oración. Pero no estoy diciendo qué es, sino que es como mi ciudad natal. Necesito colocar aquí un como. Entonces, which option would you choose here? ¿Cuál opción escogerían acá? Which of these options that we have? How, as, or like. Which one? ¿Cuál escogerían? Aquí vamos a colocar esta. Like. ¿Sí? Le vamos a dar like a esta oración. ¿Por qué? Por lo siguiente. Resulta que estamos dando un ejemplo. Esto también da como una pequeña comparación, mas no es una estructura comparativa. ¿Sí? Esta ciudad es como mi ciudad natal. Miren que estoy haciendo como una pequeña comparación, pero a la vez estoy dando un ejemplo. No solamente porque estoy dando ejemplo, sino porque acá tenemos un sustantivo frase, sustantivo frase. Pacho, pero ahí tenemos, es un adjetivo posesivo, porque esto es diferente de adjetivo posesivo a pronombre posesivo, es diferente. Ahí tenemos un adjetivo posesivo y tenemos un sustantivo que es hometown. Sí, pero cuando estamos hablando de esta oración as a whole, como un todo, estoy hablando de un sustantivo frase. Porque cuando digo my hometown, ya estoy como uniendo ese sustantivo frase o ese sustantivo como tal. Bien, entonces es por eso que se marca así. Así que si coloqué así acá, like. If you got it right, just put a tick mark at the end. ¿Sí? Vamos a marcarla con ese tick. ¿Ok? Look at this number two. It will continue blank before. Continuará como antes. Entonces, ¿cuál opción? Which option do you choose? ¿Cuál opción escogiste? ¿Cuál sería? Aquí sería as. Esta es nuestra opción. Pacho, ¿pero por qué? ¿Cómo sabe usted? Muy bien, buena pregunta. It will continue as before. Continuará como antes. Ahí estamos hablando de un adverbio. Este adverbio es before. Pacho, ¿yo no cómo identifique esos adverbios? Para identificar esos adverbios, usted tiene que hacerle como una pregunta a esa oración. Pregúntele cualquiera de estas opciones. ¿Cuándo o cómo? Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos aplicaría? El cómo, ¿sí? Continuará como antes. ¿Cómo? Como antes. ¿Sí ves? Ese como antes te indica entonces que este before es un adverbio. Entonces, ¿qué hacen los adverbios? Recuerde que los adverbios dan informaciones sobre el verbo. ¿Sobre qué está informando? Este de continuar. ¿Cómo va a continuar? Como antes. ¿Sí? Entonces, está dando información adicional a este verbo. Recuerde, adverbios informan algo o dan una noción sobre el verbo. Y los adjetivos sobre el sustantivo. ¿Sí? O el sujeto como tal. Tenga presente entonces eso. Pacho, pero es que la número dos yo también la he visto como like before. Sí, yo también la he visto. ¿Sí? Ahora, si a mí en una prueba internacional me ponen a escoger entre esa opción completar como estaba ahí, yo escogería as. ¿Por qué? Porque es manejada con adverbios, como lo estamos trabajando. Aunque like también se puede, pero es un poco más informal. Se puede en la parte, sobre todo en la parte americana, hablada o escrita, pero informal. ¿Sí? Entonces, la van a ver. No se asusten si la ven y hay mucha tolerancia con esas oraciones. ¿Ok? En algunas se pueden ambas. Look at this number three. I don't know blank to do that. ¿Sí? Yo no sé cómo hacer eso. Which option did you choose? ¿Cuál escogiste acá? ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál, muchachos? Sería este how. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a completarla con how. ¿Por qué? Yo no sé cómo hacer eso. Pero, ¿por qué este how? Porque estamos hablando de qué manera o de qué forma. Hágale la prueba a esa oración. Trate de reemplazar ese how por alguna de estas palabras. Y va a ver, se va a dar cuenta que todavía se lleva el sentido. Por ejemplo, yo no sé de qué manera o de qué forma hacer eso. Entonces, por eso necesitamos ese adverbio. Porque este verbo, sí, este adverbio, perdón, está hablando de este verbo. De qué manera o cómo hacer. ¿Sí? Es lo que les decía. Los adverbios. Información sobre el verbo. ¿Listo? Entonces, tenga presente eso. No hay otra opción de realizar este ejercicio, muchachos. ¿Listo? Ok. Check mark in number two and number three. I'm so sorry about this. Let's continue with number four. They work blank, blank teachers. ¿Cuál sería nuestra opción o nuestras opciones ahí? Pacho, muy fácil. Acá yo he visto que colocan así. As a teachers. ¿Sí? Ahí está. Lo colocamos así porque también usted está diciendo que es para ocupación. Y estamos hablando de profesores. Sí, puede ser pero, pero, acá hay un pero. ¿Cuál es el pero? El pero es este, que no podríamos utilizar esa ahí. Esta sí está correctamente utilizada, o sea que estaría muy bien esa opción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo they work as teachers. Ellos trabajan como profesores. ¿Sí? Esa es su ocupación. This is their job. Este es su trabajo. Eso es lo que se desempeña en ellos. ¿Sí? Hay una cosa que no podríamos hacer y es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de teachers. It's plural. Como es en plural, no podríamos colocar este artículo indefinido acá. Bien, entonces tendríamos que dejar la oración así. They work as teachers. Ahí está. Pacho, pero yo he visto que también le ponen like. También puede ser. Sería entonces una de estas dos opciones. Sería they work like teachers. Cuando usted dice they work like teachers, está diciendo ellos trabajan como profesores. No son profesores. Trabajan como. Están haciendo como ese papel. ¿Sí? Están desempeñando como un pequeño rol. Mas no son esa profesión o esa ocupación que están desempeñando. Listo. Además puede también servir para dar un ejemplo, una comparación. Entonces ahí está. Look at this number five. Party works. Party works. ¿Qué vamos a colocar? And nurse. Ahí cuál sería. Trabaja como. As a nurse. Pacho, pero ahí dice. Party trabaja como una enfermera. ¿Cierto que es un poco raro este artículo acá? Es un poco raro, pero así es la estructura. Si usted lo quiere traducir como Party trabaja como una enfermera, está bien. Pero tradúzcalo o entiéndalo mejor. Ella trabaja o Party trabaja como enfermera. ¿Sí? Nosotros le omitimos esto. Aquí sí podemos trabajar este a. Aquí no porque era plural. Pero aquí sí porque es singular esta parte que estamos trabajando. Y también podríamos trabajar este con like. Para Party works like a nurse. Party trabaja como una enfermera. No es su trabajo, pero está desempeñando ese rol o ese papel en ese momento. O también estás dando un pequeño ejemplo de eso. Entonces, si estas dos están correctas. If these two are correct, so I'll just put a tick mark at the end to. ¿Sí? Pongámosle ese tick mark. Look at this number six. She works blank and nurse works. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ella trabaja como una enfermera trabaja. Yo voy a esta oración. Hay varias posibilidades. Pero aquí yo me voy definiendo de una vez esto. Yo me voy con as. ¿Por qué, Pacho? Porque ustedes saben que viene ¿qué? Una oración. Por eso les decía ahora que es importante conocer cuál es la estructura de la oración. ¿Cuál es la estructura? Vea el sujeto acá. El que hablábamos ahora. Nurse es el sujeto. Y luego del sujeto tenemos ¿qué? El verbo como está. Entonces, eso hace que utilicemos as en esta parte. Pacho, pero es que yo también he visto que colocan like también acá. She works like her nurse works. También. Como para dar un ejemplo. Pero tengan tolerancia porque también no sabemos si estamos tratando con la parte americana o británica. Yo me curo en salud y de una vez voy a colocar ese as aquí. ¿Listo? Por lo que les hablaba de que viene una oración. Sin embargo, podría ser posible acá. No hay problema. Look at this number seven. John told me blank to do it. John me dijo cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ese cómo? ¿Cómo sería? Ya sabemos que es ese how, guys. ¿Sí? John told me. John me dijo de qué manera o de qué forma hacerlo. Entonces, ese es el que tendríamos que colocar. ¿Ok? So, I take mark for number six and number seven if you got these two right. ¿Ok? Look at this number eight. I feel blank at school. ¿Qué vamos a decir? Yo me siento como en la escuela. Voy a dar un ejemplo. Voy a hacer una pequeña comparación. Entonces, ya sabemos que es cuál. Like. Además, ¿por qué sabemos que es like? Porque tenemos un sustantivo frase. Vean, acá tenemos una preposición y un sustantivo. Y eso es parte del sustantivo frase cuando las juntamos, lo que hablamos aquí con Houndtown. ¿Sí? Cualquiera es. I feel like at school. Yo me siento como en la escuela. ¿Sí? O también, I feel like at home. Me siento como en casa. Para que lo tengan muy presente, muchachos. So, I take mark if you got it right here. Number nine. Look at this. Blank. You said let's do it again. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como tú dijiste, hagámoslo otra vez. O vamos a hacerlo otra vez. Entonces, ¿cuál sería? Which option would you choose here? In this case, I would say as. ¿Sí? As you said. ¿Sí? Como tú dijiste. Pachi, ¿por qué no ese? ¿Y por qué no like? Acá, yo me voy a la fija. ¿Cuál es la fija? Ya sabemos que la fija es que tenemos una oración. Y por eso es que vamos a escoger ese as acá. ¿Qué va a pasar? Ahora, tenemos pronombre y tenemos verbo. Estamos cumpliendo con los requisitos mínimos de una oración. Pacho, pero es que yo he visto like you said. Sí, hay que mirar cuál fue el contexto. Probablemente estaban dando un ejemplo. Pero también tengamos una tolerancia, como se los he dicho un par de veces, con la parte americana porque podríamos estar trabajándola. También una manera informal. ¿Sí? So, mucho cuidado. Yo me iría siempre a la fija, determinando por la parte de la oración. Si eso fuera una prueba internacional o una prueba que yo tenga que manejar y lidiar, digamos, con estas dos palabras. ¿Ok? Look at this number 10. He is blank, told. This is an adjective. Blank, you. ¿Cuál es o cuáles son las que vamos a utilizar acá? ¿Cuál sería, muchachos? Tenemos un adjetivo. Cuando tengamos un adjetivo acá, probablemente lo que vamos es a comparar. Él es tan alto como tú. Es una comparación. Así que esa es prácticamente la estructura comparativa que trabajaríamos en esa parte utilizando as. ¿Ok? Entonces sería, he is as tall as you. Ahí sería esta la forma de realizar. Él es tan alto como tú. Esta sería la forma, la estructura, perdón, comparativa que manejaríamos. Ahora, si la quieren negativa, le ponemos el verbo, en la parte del verbo to be, le ponemos al not. He is not o he isn't as tall as you. ¿Sí? Cualquiera de ellas estaría muy bien. So, I take mark in this number 10 and number 9 if you got this right too. ¿Ok? Let's continue with number 11. The weather was cold. Sí, el clima estaba frío. Blank in winter. Which option would you choose here? ¿Cuál opción escogería? Analicen acá. Probablemente esto, in, uno analizaría in, esa preposition. Sí, pero no me olviden que in también podría ser un adverbio de tiempo. En este caso, es un adverbio de tiempo y no una preposición. Pacho, ¿y entonces uno cómo sabe si es un adverbio de tiempo o preposición? Muy bien, buena pregunta. Si después de este in viene un lugar, si viene un lugar, entonces es una preposición. Porque eso es lo que indica una preposición de lugar. Si está dentro. ¿Sí? Entonces, es un adverbio de tiempo. Entonces, ¿cuál sería para los adverbios? ¿Cuál sería? Ya sabemos que es as. ¿Sí? Ahí está as. Pacho, pero like se puede. Like también se puede si usted lo quiere trabajar como un ejemplo o como lo hablábamos ahora con la parte americana. Pero yo me iría también a la fija con ese as. ¿Listo? O recuerden, siempre piensen en irse prácticamente a lo que es, a la regla. Look at this number 12. Blank, blank. My mother, she grounded me. ¿Sí? ¿Qué significa eso de grounded me? Cuando yo digo, hey kid, you're grounded. Hey niño, tú estás castigado. Grounded. Es una expresión para indicar eso. Entonces, acá tendríamos varias alternativas. You can place here as. ¿Sí? Como mi madre. O sea, como ese papel, esa ocupación de madre. Ella, sí, me castigó. She grounded me. Entonces, es como esa ocupación de madre. O también podríamos dar un ejemplo. Like my mother, she grounded me. Como mi mamá. ¿Sí? No siendo ella. Es así, simplemente es como un ejemplo. Como mi mamá, ella me castigó. ¿Sí? Algo, hizo algo similar. Entonces, mire que podríamos trabajar cualquiera de las dos. ¿Ok? Tenga muy presente eso. Y además, porque estamos hablando de un sustantivo frase. En este caso, como lo tenemos aquí, que es my mother con adjetivo y sujeto o sustantivo al lado. So, I take more in this too if you get this right too. ¿Ok? Look at this number 13. She used her book blank an umbrella. ¿Qué vamos a decir? Ella utilizó o usó su libro como una sombrilla. Which option would you choose here? Or did you choose? In here is as. Yes, as an umbrella. She used her book as an umbrella. Ella utilizó o usó su libro como una sombrilla. Pachi, ¿cómo se da ahí eso? Sí, esto también puede ser un sustantivo frase. Sí, muy bien. Pero acá no estamos hablando solamente de ese sustantivo frase, sino de la intención. De por qué utilizó ella ese libro. De la intención que tenía ella utilizándolo. ¿Cómo era? ¿Cuál era la intención? ¿Utilizarlo como qué? Como una sombrilla. Si bien, entonces, es por eso que utilizamos ese as para las intenciones. ¿Ok? Vamos a la número 14. Look at this number 14. I don't know blank to draw a dog. It looks blank a cat. ¿Cómo sería entonces? Yo no sé cómo dibujar un perro. Entonces, yo no sé qué, de qué manera o de qué forma. Ya sabemos aquí que es how. I don't know how to draw a dog. It looks, it looks. Ahí que viene entonces. It looks like. Probablemente siempre que veamos ese looks like, es el que van a ir juntos. Van muy de la mano estos dos. Entonces, acá vamos a decir, it looks like a cat. Parece o luce como un gato. ¿Listo? Espero entonces que les haya gustado mucho el trabajo de esto. Les voy a dejar una práctica muy especial porque en esa práctica van a haber algunas oraciones un poco más larguitas donde se podrían determinar cuándo utilizar cada una de ellas. Espero que la puedan descargar. Recuerden que practicando es como se aprende. Y si tienen alguna duda o un comentario, espero que me lo compartan o algún aporte adicional que quieran hacer. Bye, bye, my friends. See you next class. I really hope that you like this video and don't forget to share and subscribe with many other people. Okay, bye, bye.